Pues que les cuento, que les cuento que tenemos aquí sorpresas, tenemos aquí en los ahorros saludables, nos agregaron tres especiales más para clientes, ya yo les había mostrado que teníamos la vajilla Marbella Rubí, lo que son 16 piezas por sólo $249 y también ya les había mostrado que teníamos también estas dos ollitas, la de 3 cuartos y la de 5.5 cuartos de 12 pulgadas de diámetro, las dos por $239 y que ¿Qué creen? Pues que nos agregaron la licuadora nuevamente para este periodo número 9 en sólo $459 y no sólo eso, agárrense que también nos pusieron el extractor de jugo a sólo $299 y también aquí está el purificador de aire a sólo $549, un súper precio tenemos estos tres y no sólo eso, también en las especiales de anfitriona anteriormente era que se podía escoger la locura o los cuchillos y pues miren se pueden escoger uno de dos o los tres, ¿Qué quiere decir esto? Que al hacer ustedes su compra de $750 ya se llevan las especiales de anfitriona por $350 por $550 y ahora mire estas, las tres, las tres se van a poder estar llevando lo que es aquí la olla de 40 cuartos que trae la parrilla y el divisor por sólo $149.95 y también se van a poder llevar lo que es el juego de cuchillos que son seis cuchillos, el afilador, la tijera y el bloque por sólo $99.95 y también van a poder llevar lo que es la locura de compra, paga $79.95 y te vas a llevar $350 para que agarres productos de nuestro catálogo, así que vamos a hacer la cuenta todo esto que ya te estás llevando y en el caso de las locuras son $350 más la primera locura de $150 más tu crédito de $195 te estarías llevando $695 de crédito para escoger artículos de nuestro catálogo, así es $695 para escoger artículos de nuestro catálogo, más la tamalera, más los cuchillos, más las otras especiales de anfitriona, así que esto está súper súper que arde, así que si quieren ustedes aprovechar, llámenme al 901-281-8998 y estaré encantada de poder ayudarles con sus compras o con sus ventas, así que esto sí que no lo pueden desaprovechar, está fabuloso para este periodo número 9.